Víctor, ¿cómo está hoy la comuna de San Carlos Norte? ¿Cómo está económicamente? ¿Está hazañada? La comuna de San Carlos Norte, el año pasado, habíamos desendeudado casi un 55% de lo que veníamos de rastre. Hicimos un plan, como hicimos el loteo pro joven, fue una decisión que se tomó de vender unos cuantos lotes, como primero, sacar un endeudamiento que había de algunos planes tomados con anterioridad, y segundo, poder llegar a cabo, terminar esas casas que nos llevaban mucho dinero. Esas siete casas. Esas siete casas que están terminadas, que queda que las autoridades provinciales decían qué día pueden llegar a venir a inauguración y entregárselas a las personas. Así que, con ese dinero adelantamos y anticipamos. Imaginate que tuvimos un año para actualizar los costos de esa construcción, con el 50% que venimos de inflación anual desde el 2015 hasta ahora, cualquier presupuesto que vos tomés y no sale en tiempo y forma, o sea que te lo come, la inflación te come cualquier presupuesto. Así que acá había que dar un paso importante. Había que salir a captar dinero, tratar de ir adelante de lo que venía de los presupuestos que mandaba la provincia, a ellos nos están debiendo dinero a nosotros, en algún momento aparecerá, según algún compromiso que ya está todo firmado, está todo dado, pero todavía el dinero no ha aparecido. Así que, pero bueno, esa es la forma también de anticipar las obras, porque si no le ganás en tiempo y forma, no terminás nunca. Evidentemente no terminás nunca, que es lo que había pasado antes. El dinero que ingresaba no se actualizaba, el dinero quedaba bollando, no se sabía dónde iba y las casas no crecían. Y así pasó con un montón de cosas, como tuvimos que llevar a dos loteos privados, todo de la luz y el agua, eso costó un dinero muy grande a la comuna, pero bueno, con esta venta de lotes pudimos llevárselo a gente amiga de uno, conocido, que nos bancó, obra que fue pagada por los particulares en su momento, en el 2016, y que no se ejecutó. Y entonces, bueno, la nueva gestión tiene que hacerse cargo, evidentemente no puede decir que no. Y bueno, como se trata de llevar toda la corriente eléctrica, preensamblados, postes, aguas y bajadas de luz y demás, eso de una obra ahora actual es millonaria, en su momento se cobró casi 700 mil pesos en el 2016, imagínate lo que serían hoy en números llevados hacia adelante, pero también eso está terminado, ahora ya se terminó todo, así que creo que de a poquito este año vamos a sacarnos el tema de las casas, estas que son obras de más de 35 millones de pesos, porque están valuadas en 4 millones 200 cada unidad, así que multiplicarla por 7, la cantidad de millones que se están entregando a la gente que hace años que está trabajando en esto. Claro, esos fondos vienen de la provincia, los administran ustedes y los vuelcan en la obra. Exactamente, lo que nosotros tenemos que hacer es estar muy arriba del costo, porque imagínate que cada tramo que vos haces es todo por 7, el último tramo fueron toda la parte de los sanitarios, imagínate, toda la parte, como en su momento fueron las aberturas, todo es un costo muy grande y vos te pasan 3, 4, 5 meses, imagínate que solamente los sanitarios nos costan medio millón de pesos, y tenemos gracias a los proveedores locales que también nos hacen la banca, nos hacen la banca de darnos una flexibilidad para poder hacerla y llegar a donde terminamos, así que también hay que agradecer a los proveedores locales que hacen su esfuerzo también. Víctor, estamos hablando de que con el recupero que hicieron ustedes, con la venta de los lotes oportunamente, se descubrieron una serie de necesidades, ¿piensan realizar otra venta de lotes? ¿Hay tierra todavía en San Carlos Norte perteneciente a la comuna? Sí, sí, hay tierra, hay tierra, ahora lo que pasa es que ese par de manzanas que están dando vuelta no tienen todavía las partes de plano, ¿no?, de lo que es todas las mensuras hechas, porque nunca se lograron hacer, ¿no? Así que por ahora no hacerla, nos han pedido muchísimo, eso nos favoreció que justamente a estas personas que son los particulares vendieron muchísimos lotes, se ha vendido mucha tierra particular, y tenemos más de 35 proyectos presentados de ejecución de obra en este momento, o sea que el pueblo en los 3, 4 años va a tener un crecimiento exponencial, imaginate que cuando nosotros asumimos teníamos 370 agua y luz de lecturas, y hoy estamos en los 500, ya te das cuenta el número que ha habido de cambio, ¿no? Eso también nos significó un crecimiento en toda la República de agua, la red de luz, y a su vez ahora estamos haciendo, porque hay que ser precavidos, tenemos que hacer un estudio también de la parte de agua, porque todavía no sabemos cuándo va a venir el acueducto hacia San Carlos Norte, que está atrasado, pero la obra continúa a su velocidad, y estamos atras de un estudio técnico para el verano, debido al gran crecimiento de estas casas con piletas y demás, el abastecimiento de la misma. Es decir que ustedes tenían 370 viviendas a las que les suministraban energía, agua, exacto, los servicios. Y hoy hay 500. 500, imaginate todo. Esto es por el crecimiento exponencial de la venta de lotes particulares. Particulares. No estamos hablando de la venta de lotes que ustedes hicieron. No, 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 pero los otros son 20 y pico lotes. Nosotros, la cantidad de manzanas que se vendieron, y hay unas cuantas también que ya empezaron a ver la posibilidad, como también hay un par de desarrollos de estudios, donde se están pensando en pequeños barrios semicerrados en la localidad. ¿Ya hay estudios? Sí, ya están hechos los estudios, donde está la posibilidad de hacer un barrio semicerrado. Son campos blinderos al pueblo, que saben que en el futuro es inviable la agricultura. Entonces, uno ha charlado con estos productores, ha hablado. Entonces, ya están generando espacios con arboledas y demás ya presentadas, como para si en un momento hacen un loteo y quieren llevar los servicios, ya tienen garantizado ese tema, que es la presentación, el impacto medio ambiente y demás. ¿Esto es en el norte de San Carlos Norte? Exacto. Ahí sigue apenas pegadito. Vos viste que hay una... Ahí puede haber un potencial barrio semi-privado. Potencial semi-privado y el otro lado donde está el sector sería oeste-norte, oeste también, de la ruta hacia el oeste, también está diseñándose un barrio, ya tiene un formato, tiene un dibujo, sabemos que es una inversión para que lo hace millonaria, pero bueno, ahí queda la estrategia de cada uno. ¿Y usted como jefe comunal lo aprueba? Y lo aprobamos porque yo creo que también es una extensión que tenemos que hacer en el área urbana. En un momento San Carlos quedó encapsulado, nosotros estuvimos hablando con jefes de la EPE, que justamente lo bueno es que nos harían una extensión, por eso lo que quieren es que una vez que esté planificado esto, una vez que hagamos la extensión del pedido urbanamente, avanzamos en lo rural, sea una extensión lógica y grande porque si eso empieza a salir, evidentemente los lotes pequeños, eso pasa en cualquier lado, los lotes pequeños también van a salir a la venta. ¿Y cuál sería la diferencia entre una persona que compra un lote en cualquier lugar del pueblo y un lote allí en un barrio semi-privado? Porque se llama semi-privado porque se genera un ámbito diferente, porque ahí es donde hay una planificación, un tamaño del lote, hay un impacto ambiental, hay que desarrollar la volea, hay que desarrollar todo un ejido urbano diferente, como ustedes lo verán a la entrada de Santa Fe, todos esos barrios que ahí son privados. Con calles independientes. Tenemos el ejemplo Pujato, vos vas a Pujato, hace 10 años era tierra, era un campo, decían que era inviable Pujato de hacer algo, bueno, mis amigos García tomaron la decisión de vender esas 60 hectáreas loteadas, llevaron la luz, llevaron... Y hoy Pujato es un pueblo, cuando antes era la escuela y la comuna. Y vos decís, ¿por qué? Porque Esperanza desplazó a jóvenes a ese sector debido a que la falta de capacidad de tierra y los valores de la tierra dentro del éxido de Esperanza se fueron a las nubes, ¿no? ¿Cuánto está un lote hoy en San Carlos Norte? En San Carlos Norte tenés que hablar, más o menos en promedio, un millón de pesos, 6 mil dólares, 6 mil dólares más o menos es la base que se fueron vendiendo todos los lotes, y ahí es donde se logró un techo. Por supuesto, hay lotes más grandes, que ya fueron mensurados antiguamente, que no pueden modificar, que están pidiendo un millón y medio, igual que las propiedades para mí, propiedades que se venden, los tazadores que han hecho las propiedades, también parece que se evaluaron demasiado las propiedades, me parece que tendrán que hacer un ajuste, porque están pidiendo valores a San Carlos Centro, ciudades más grandes, y no creo que eso contribuya a la compra de propiedades, ¿no? Claro. Bueno, eso no lo hay de oferta y demanda, si hay comprador, seguramente lo van a pagar. Exactamente, eso es lo lógico. Después tenemos el otro sector del pueblo, que es del lado sur, que ahí también hay un par de manzanas grandes, que, bueno, hay uno que quiere vender, el otro está pegado a la cerealera, así que por ahí también puede aparecer algún tema de inversión de otro tipo, ¿no? Porque así como se está desarrollando la industria que está cerca del cementerio, que ya se está viendo el movimiento de tierra, la entrada, se le llevó la luz, se trabajó mucho en vialidad los permisos de autorización. ¿Qué industria es esa, Victor? La industria fidedera que sería una ampliación de la fidedera Nani, de acá, de San Carlos Centro, ¿no? De Nani Flex. Exactamente, hay una inversión fuerte en ese sector, ¿no? Bien. Así que bueno, eso también puede ser en el futuro, puede ser un contagio, como siempre digo, se vende un terreno para algo y después del lado puede ser incentivado a vender por otro tipo de industria, ¿no?